Bueno, mi nombre es Cristian Navarrete, yo tengo 17 años de edad y me gustaría participar bastante en este casting, porque a mí me encanta mucho bailar, cantar, actuar, todas esas cosas. Y quisiera estar en todo por el triunfo y ser esa persona que la agarraría que todo el mundo le gusta con esta guachacada. Voten por mí, no se olviden.